Hola amigos, bienvenidos a nuestros cuentos griegos. Hoy tengo para ustedes la caja de Pandora. Hace mucho tiempo, cuando aún el mundo estaba en su infancia, había un niño llamado Epimeteo. Y para que no estuviera solo, fue llevado a vivir con él una niña de nombre Pandora. La primera cosa que vio Pandora al entrar en casa de Epimeteo, fue una gran caja labrada. ¿Qué hay ahí, Epimeteo? Preguntó Pandora. Es un secreto, contestó el niño. Dejaron aquí esa caja, yo tampoco sé qué contiene. Pero ¿quién te la dio? Insistió Pandora. Un hombrecillo bigotón de alto sombrero la puso en mi puerta, momentos antes de tu llegada. ¡Ah! Ya sé quién es, dijo la niña. Es el mago Mercurio. Fue él quien me trajo. Probablemente dejó para mí esa caja. Debe encerrar juguetes y golosinas. Es posible. Pero hasta que Mercurio regrese y nos autorice para ello, no tenemos derecho de abrirla, Pandora. Contestó Epimeteo, alejándose. Más tarde, en medio del bosque, Pandora pensaba... ¡Ay! ¡Qué muchacho tan poco aventurero es ese Epimeteo! Me disgusta su timidez. Al día siguiente, la niña se acercó entonces a la caja y notó que estaba bien cerrada por un cordón de oro. Yo creo que la persona que hizo este nudo debe ser muy hábil. Pero si yo me dedico, podré deshacerlo y atarlo otra vez. ¡Ah! Apenas la niña había tocado el cordón... Este se desató por sí mismo como por arte de magia. Un momento después, le pareció oír que dentro se movía algo. Aplicó el oído y escuchó. Querida Pandora, déjanos salir. Queremos jugar contigo. Sin duda hay alguien dentro. Voy a dar una mirada, una miradita, nada más, y luego la vuelvo a cerrar, pensó Pandora. Entretanto, Epimeteo había estado cortando fruta con sus amigos. Después, decidió volver para llevarle peras a Pandora. Pero en el momento en que iba a entrar, Pandora levantó la tapa y... ¡Ah! Emergió entonces un enjambre de asquerosas criaturas provistas de terribles aguijones. Uno de los cuales... ¡Ah! Rasguñó el rostro del niño. ¡Me han picado! ¡Me han picado! Gritaba Epimeteo. Después, también Pandora empezó a quejarse. Pues mientras intentaba armar el nudo del cordón de oro... ¡Ah! Una bruja repugnante le atacó con los picos sangrantes de su túnica. Pocos sabían, Pandora y Epimeteo, que esos seres... Esos seres, amiguitos, eran las malas pasiones. La envidia. El crimen. Los celos. El horror. Y todas las formas de maldad imaginables. ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala, Pandora! ¿Por qué has abierto esa maldita caja? Nunca había conocido dolor tan grande, dijo Epimeteo. Lo siento, Epimeteo. Lo siento, lo siento. De pronto, escucharon. Un golpecito en el interior. ¡Ciérrala! 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 ¿Quién será? Preguntó Epimeteo a Pandora. Entonces, se oyó de nuevo. Era tan suave que parecía como si lo dieran las manos de un hada. ¡Ciérrala! ¿Quién eres? Preguntó Pandora. ¡Levanta la tapa! ¡Y lo verás! ¡No, no, no! ¡Ya estoy escarmentada! ¡Ahí te quedarás, dijo Pandora. ¡Ábreme! ¡No soy como esos monstruos! ¡Ven, hermosa Pandora! ¡A mí, a mí sí me dejarás salir! Había un encanto tal en el tono de aquella vocecita que apenas, apenas era imposible negarse a lo que pedía. Epimeteo, ¿has oído esa vocecita? Exclamó Pandora. ¡Sí! Contestó él. ¿Y qué? ¿Abro otra vez la caja? Como quieras. Después de lo hecho, nada importa que repitas tus tonterías, Pandora. Contestó Epimeteo. Epimeteo, abre porque quiero consolar. ¡Sí! Sea lo que sea, estoy resuelta a abrir esa caja, exclamó Pandora. Está bien, está bien, te ayudaré, dijo Epimeteo. Y así, los dos niños unieron sus fuerzas para abrir nuevamente la caja. De ella, salió un personaje sonriente, cuyo cuerpo parecía formado con rayos de sol. Empezó a revolotear. Llegó a Epimeteo. ¡Ah! Y tocó ligeramente el lugar donde le habían rasguñado y en el acto dejó de sufrir. Luego besó a Pandora. Y el daño que le causaran las furias también fue curado. ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Quién eres, divina criatura? Exclamó Pandora. Soy la ninfa de la esperanza. Y aunque mi naturaleza es alegre, estoy formada también de agridulces lágrimas. Contestó el brillante ser. ¿Querrás quedarte para siempre a nuestro lado? Preguntó Epimeteo. No me moveré mientras me necesiten. ¡Creemos en ti! Gritaron a coro Epimeteo y Pandora. Y a lo largo de sus vidas, así lo hicieron. Amiguito, aunque a veces te abrume la maldad de este mundo, espero que siempre exista en ti la ninfa buena de la esperanza, que te empuje a forjar un mundo mejor, que viva aquí en tu corazoncito y le permita salir como Pandora de su caja. ¿Sí? Soy Mario Iván Martínez. Gracias. Y hasta la próxima.